Esta mañana padres de familia de la Escuela Concentración Cuarto Centenario, que pertenece a la institución educativa Alfonso López, decidieron cerrar el portón ante la falta de un docente para el grado cuarto, que ya lleva más de un mes sin presentarse por problemas de salud, pero no se ha hablado de su reemplazo. Supuestamente mandaron que iban a aceptar a otro profesor, pero la Secretaría de Educación no quiso aceptar las horas extras, entonces tenemos casi un mes de que los niños no vienen al colegio. Ante unos exámenes que el docente debe realizarse, no ha podido laborar académicamente en la escuela. Ante esto, los padres de familia exigen que se busque un reemplazo lo más rápido posible. Supuestamente él viene desde el año pasado, así faltando, no esta cantidad de tiempo, pero sí faltaba un día, dos días, por lo que me han dicho, porque mi hijo apenas va a entrar, es nuevo en esta institución, y me han dicho que él venía desde el año pasado así. Entonces ellos debieron ver que ya él venía con una incapacidad así, enfermo, y buscar la solución de venir a buscar un reemplazo o hacerle las horas al profesor, pero ninguno da ninguna explicación. Los padres de familia piden a la alcaldía municipal que se haga presente para poder encontrar una pronta solución. Que haga presencia, así como hizo presencia en el colegio, la presentación, que también haga presencia acá, porque es que también nosotros no estamos muy afectados, ya prácticamente un mes los niños sin educación, y no, eso nos afecta a todos los padres de familia. Ya nos dicen ya que nombraron el profesor y no vemos el profesor por ningún lado. Estamos esperando respuestas y esto fue la única solución porque fuimos a la alcaldía, venimos, hablamos acá con la coordinadora y tampoco nos dio ninguna solución, y decidimos hoy venir acá a protestar de esta forma, pacíficamente, pero para que nos den la solución. Los niños que hoy llegaron a sus clases y encontraron el portón cerrado, también piden que se les ayude a buscar un nuevo docente. Que pidan otro profesor o que el profesor llegue rápido, porque ya llevamos un mes, llevamos para los dos meses que no hay clases y queremos algo, porque si no, pues los ganas de salir prefudicados somos nosotros. Los padres de familia manifestaron que no dejarán ingresar a los demás docentes y estudiantes hasta que no se tomen medidas y soluciones a la falta del educador.